La actriz está en permanente contacto con la familia del actor. El pasado 4 de noviembre José Luis Gil era ingresado de urgencias en el hospital por un infarto cerebral. Desde ese momento, diversos actores, actrices y personas del ambiente cultural le han dedicado un mensaje de aliento. Se van a cumplir cinco meses de aquel triste episodio y su compañera de elenco Cristina Castaño quiso dar algo de información al respecto. La peor parte ya pasó. José Luis Gil ya se encuentra en casa con su familia luego de haber besado. Eso sí, se alejó del trabajo por completo. La prioridad ahora es descansar, concentrar al máximo los cuidados y permanecer unido a la familia, tal como lo ha confirmado su compañera de ahí, la que se abacina. Cristina Castaño fue interceptada por algunos periodistas. La actriz tiene una relación muy cercana con el actor, motivo por el cual tiene información a la que quizás el común de la sociedad no tiene acceso. Al parecer, mantiene contacto con los familiares de José Luis Gil y ellos le van adelantando el parte médico de su evolución. La actriz días atrás también había comentado que «está mejorando», lo que pasa que es un golpe muy duro y cuando estás tan susceptible pues «padezco muchísimo por él, por su familia». Es decir, que la situación continúa su curso, mejorando, pero lentamente, lo que sí puede percibirse en el gesto corporal y verbal de Cristina Castaño es el inmenso cariño que siente hacia su «no perdió oportunidad para resaltar». Yo amo a José Luis, es uno de los mejores compañeros que he tenido en mi carrera. Para mí, es un buen amigo y un gran actor y un grandísimo compañero. Desde aquí también deseamos que la salud de José Luis Gil mejore prontamente para poder verle en acción en la actividad que más feliz lo hace, actúa.